El Hotel Rancho Luna, con un servicio de todo incluido, se encuentra entre una de las ofertas más tentadoras para esta temporada alta. La playa, que forma parte del encanto característico del lugar, cuenta con instalaciones renovadas para el disfrute de los bañistas. Hemos tenido muchas mejoras aquí en el hotel, vamos a empezar una nueva reapertura post-COVID y dentro de ella tenemos buenas ofertas, tenemos lo que ha sido reparaciones, inversiones. Entre las nuevas ofertas destaca el restaurante temático, establecimiento en el que los visitantes degustarán de variadas especialidades cada noche durante su estancia en el hotel. Servicio que se suma a la habitual mesa buffet, el snack bar y otras opciones gastronómicas. Aquí vamos a tener, por ejemplo, una noche cubana, vamos a tener platos de diferentes regiones, principalmente también tenemos platos de la región Cienfueguera, pero también tenemos platos de todo el país, estamos conformando todo lo que es el menú de las cartas de aquí, de este restaurante especializado. El complejo Rancho Luna Faro Luna mantiene además en planes la incorporación paulatina de otros servicios representativos de las zonas como el buceo y otras recreaciones náuticas. Se viene trabajando en el paseo marítimo que va a insertar a todas las entidades turísticas que hay en el área. El paseo marítimo va a enlazar al delfinario, a la marina y al hotel Faro Luna, desde que entra, desde los extremos de cada lugar, bordeando el área costera del hotel para que los clientes puedan pasear libremente, aunque no sean clientes del hotel. La icónica instalación turística Cienfueguera abre sus puertas una vez más para establecer la calidad y el disfrute de los visitantes como un precepto máximo. Roxana Martínez, Notisur.